Cuando hablamos del invierno desde el punto de vista meteorológico, nos referimos a los meses de diciembre, enero y febrero. Pues bien, desde ese prisma, el invierno que acaba de terminar ha sido el más cálido de la serie histórica, desde 1961, tanto lo referente a temperaturas máximas como medias y mínimas. En las tres categorías se batieron los registros existentes. Respecto a las precipitaciones, cayó algo menos de un tercio del agua que debería de haber caído. Lo más probable, según la EMET, es que la tendencia continúe durante la primavera, al menos en lo referente a las temperaturas. Así pues, nos espera unos meses de marzo, abril y mayo también más cálidos de lo habitual.